¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor, me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde, ya viernes, fin de semana, y con altas temperaturas en buena parte del territorio nacional se están registrando por encima, incluso hasta los 37, 38 grados, especialmente en el noreste del país, lo que está Maulipa, Nuevo León y Coahuila, mientras que en el centro de la República Mexicana, además del cielo despejado, tenemos temperaturas alrededor de los 30 o 31. Les adelanto que al menos para lo que resta de este día, se mantienen dominando los sistemas de altas presiones, los que van a estar generando un cielo con escasa nubosidad. Un débil frente frío cruza rápidamente el estado de Texas, el cual estará generando algunas precipitaciones con descargas eléctricas, esto en la Unión Americana. Aquí en la región noreste, las temperaturas continúan muy estables, un cielo soleado, si acaso por el día de mañana, algunos bancos de nubes que estarán generando un cielo medio nublado. Para el centro del país, el día de mañana, muy importante las temperaturas, sobre todo para el área de Morelia, de Querétaro, de Tlaxcala, muy caluroso, temperaturas entre los 32 y los 34, hasta los 38 para el área de Cuernavaca. Y para todas las personas que piensan visitar alguna playa del sur, como Huatulco, Acapulco, el área de Ixtapa, de Manzanillo, esperamos un cielo completamente despejado, con un ambiente cálido y temperaturas que van desde los 30 hasta los 33. Entonces, ¿qué esperamos en la Ciudad de México para el día de mañana? Cielo soleado, al menos para buena parte del día, la temperatura mínima la estimamos alrededor de los 12 o 13 grados, ya por la tarde rápidamente en incremento para estar alcanzando hasta los 29 o 30. Cabe destacar que también ya en el transcurso de la tarde o la noche, un ligero incremento en la nubosidad que estará generando un cielo medio nublado. De hecho, a partir del próximo domingo, no descartamos la probabilidad de algunos chubascos con tormentas eléctricas, estas lluvias de manera aislada, sobre todo en las zonas montañosas, aunque pueden extenderse hacia algunos puntos de la ciudad, las temperaturas no tienden a cambiar, se mantienen entre los 28 y los 30 grados centígrados. Mientras que para el área de Puebla, medio nublado durante este sábado, soleado ya a partir del domingo, temperaturas estables, igual para el área de Toluca, medio nublado, sábado, muy importante el pronóstico para este próximo domingo en el área de Toluca. La mañana fría con un valor mínimo entre los 5 y los 6 grados, y ya en el transcurso de la tarde estaremos alcanzando hasta los 27. En el área de León, descartamos cualquier probabilidad de lluvia, temperaturas entre los 33 y los 34. 33 para la Perla Tapatía el día de mañana, cielo completamente soleado, incluso despejado en algunos lapsos de la jornada. Bastante calor es lo que esperamos.